... Por disposición expresa del director general de la Policía Nacional, Mayor General Ingeniero Ney Álvarez Bautista Almonte, hoy estamos posicionando como nuevo director regionalmente importante de la provincia de San Pedro Macorís, a General Regalado Juan Jerónimo Brown Pérez. Y se instituye en esta oposición a General de Brigada César Sena Rojas. Durante el tiempo que el General Sena Rojas permaneció en esta dirección regional, hizo los esfuerzos, la entrega, la dedicación, conjuntamente con su equipo de trabajo, para garantizar lo que es la seguridad ciudadana. Entiendo y así lo entiende la Dirección General de la Policía Nacional, que ustedes han cumplido con su deber. Por eso en el día de hoy, siéntase con la satisfacción de haber cumplido con esa gran responsabilidad, esa gran misión, que la Dirección General de la Policía Nacional puso en su oportunidad. Con relación al General Regalado Juan Jerónimo Brown Pérez, es un oficial que hoy inicia tal importante función como director regional, es un oficial de vasta experiencia en materia de prevención y de seguridad ciudadana. En los sitios que ha estado, nos ha demostrado que posee la capacidad, la experiencia, la entrega y la dedicación para obtener un buen desempeño. Pedimos a Dios que nos ilumine a usted y a su equipo de trabajo, nos guíe, les dé a todos la sabiduría, la inteligencia necesaria para que pueda realizar o continuar realizando ese trabajo tan importante que venía a regresarnos en el Senado. Le auguramos éxito y sabemos que con el buen direccionamiento del Director General de la Policía Nacional, Mayor General de la Ley de Ángeles Moratistas Montes, así será. Que Dios lo proteja, éxito en sus nuevas funciones. Gracias, señor. Sí, muy buenos días. A su director, a la delegada Navy, a el Sánchez, a el general Brown, a los medios de comunicación, a los bichares superiores y su alterno que se encuentran aquí presentes. Lo primero es darle las gracias a Dios por el buen desenvolvimiento que tuvimos aquí en esta región y al señor Director General de la Policía por el apoyo incondicional que le dio a los miembros de aquí, de la Policía, ya que nos adoptó de una gran flotilla de vehículos, personal, logística, por lo cual pudimos llegar a tener una tasa de incriminalidad, que es una de las más bajas que hay en toda la región. Igualmente le damos las gracias a ustedes, a los medios de comunicación por el apoyo, a los oficiales y al equipo que me acompañó aquí, a las autoridades, como el señor Gobernador, el Senador, los diputados, y a la población general, los comunitarios, a la Junta de Vecinos, porque sin ellos no se podía haber logrado todo esto. Le estamos entregando al General Brown, como ya dijo el subdirector, un oficial de bastante experiencia, que sabe lo que tiene entre manos, que cuando se les presenta un conflicto de lo que se presenta, sé que va a salir hacia adelante. Y todo lo que se pudo hacer y lograr en este año, la de sentamiento, formación de la escuela para reclutas aquí, y el logro del 911, que era una conquista que quería esta provincia. Entonces, le dejamos a la plataforma para seguir brindándole seguridad a la provincia de San Pedro, que es una de las principales provincias de la República. Muchas gracias a todos, y ustedes estamos a las órdenes allá en la dirección general del sur, en Marahua. Buenos días, buenos días, señor subdirector de la Policía Nacional. Buenos días a todos los miembros de la prensa. Quiero, primero que todo, agradecer a Dios la oportunidad de estar aquí con ustedes, agradecer las palabras tanto de nuestro subdirector como del general Sena Rojas, un amigo, un hermano, un superior, una persona que nosotros hemos copiado mucho de él, porque definitivamente es un ejemplo para todos nosotros, los demás generales, al igual que nuestro general, subdirector Pérez Sánchez. Primero que todo, a la población de aquí, de San Pedro, de Alto Mayor, nosotros siempre, en estos casi 30 años que tenemos en la institución, hemos preferido el trabajo mancomunado, de la mano, con la comunidad. Ese es nuestro norte, trabajar con las juntas de vecinos, con cualquier organización de la comunidad. Es decir, que cuenten con que a partir de hoy ese trabajo que nos ha dejado el general Sena Rojas, ya avanzado de integración comunitaria, de trabajar con la comunidad y con las asociaciones en sentido general comunitarias, va a continuar. Creemos en ese trabajo, no nos vamos a apartar de ahí y cuenten con un trabajo, con una digamos, con un combate cerrado ante cualquier manifestación del delito. Vinimos a eso, a trabajar mancomunado con ustedes, los medios de prensa y con la comunidad. Muchas gracias. que siempre den ese apoyo que te han brindado a todos los generales que han pasado por esta clase. Es un oficial como yo anteriormente que trabaja en coordinación con los representantes de los diferentes sectores, entiéndase, la ciudadanía, los medios de comunicación, las autoridades, las juntas de vecinos. Es un oficial completamente comunitario y sabemos que a partir de hoy va a continuar realizando el buen trabajo que estamos haciendo en la ciudad. Así que, por favor, le pedimos a esa mano que siempre te da esa ayuda. Gracias. Gracias.